Vamos a imaginar que usted es en la provincia de Quebec o que va a llegar a la provincia de Quebec con un permiso de trabajo abierto. Ya sea porque usted es pareja a un estudiante o trabajador y tiene un permiso de trabajo abierto, o porque usted es un estudiante que tiene un post-graduation work permit y no califica por el PEC de estudiantes, o porque, digamos, usted tiene un working holiday y pues pudo conseguir 24 meses de experiencia, usted es de Chile o algún país europeo y tiene el acceso al working holiday, o algún otro programa de International Experience Class, o usted consigue una oferta en pelea en la provincia de Quebec. En teoría, cuando uno quiere agarrar esa experiencia que uno acumula en la provincia de Quebec y decir, listo, esta experiencia que yo tengo me va a contar para la residencia permanente, en principio, la experiencia que cuenta es cuál? La experiencia calificada. La semana pasada les hice un video en el que les conté el PEC de trabajadores, y si ustedes ven ese video, pueden saber que yo ahí indiqué que, bajo el PEC, trabajadores, únicamente experiencia de 24 meses calificada, es decir, en un tier 0, 1, 2 o 3, cuenta para la residencia permanente. Pero, ¿qué pasa si usted llega a Quebec, está aquí en la provincia de Quebec, y no logra conseguir una oferta de empleo en un tier calificado, y usted comienza a entrar en pánico, porque usted necesita la experiencia para conseguir la residencia, porque usted adora vivir en Quebec, y para usted no es una alternativa mudarse a esta provincia? Entonces, eso es lo que quiero explicarles a ustedes hoy. Hola a todos, mi nombre es Eddie Ramírez, y mi trabajo es servirles a ustedes en todo el proceso de aplicar a la visa temporal en Canadá, residencia temporal, permanente, y luego la ciudadanía, ya que soy abogada en inmigración canadiense. Y hoy quiero que hablemos del famoso Permanent Immigration Pilot Program for Workers in Food Processing de la provincia de Quebec. En Immigration nos hacemos cargo de su proceso de aplicación a el plan de Quebec, por medio de nuestros consultores MIFI, y luego al plan federal de la residencia permanente. Así que comencemos. En teoría, ustedes tienen que saber que cualquier trabajo, cualquiera, en un tier 4 o 5, no cuenta para la residencia permanente. Son solamente ciertos puestos y ciertos trabajos que hoy vamos a ver en detalle. Así que, comparto pantalla para que vayamos juntos a ver la página del gobierno y juntos lo exploremos y entendamos. Voy a bajar directo al grano de las ocupaciones que son aceptadas y luego subo a los requisitos de elegibilidad. Vamos a enfocarnos en las ocupaciones que están target en este programa. O sea, ocupaciones enfocadas en este programa, que básicamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y quiero explicarles que estas ocupaciones son todas un tier 4 o 5, es decir, no calificado. Acabo de traducir la página a español para que ustedes lo vean, los nombres en español y entiendan muy bien al respecto. ¿Cuáles son los puestos? Carniceros industriales y cortadores de carne. Trabajadores en procesamiento de alimentos y bebidas. Trabajadores en procesamiento de pescado y mariscos. Limpiadores especiales. Operadores en máquinas y procesos en almacenamiento de alimentos y bebidas. Trabajadores en el cuidado de ganado, pero solo a título profesional de recolector de pollos. Trabajadores en plantas de procesadoras de pescado y mariscos. Y fabricación de alimentos y fabricación de bebidas. Ahora, ustedes van a ver todo esto que yo acabo de decir. Y van a decir, pero, ajá, ¿qué hago yo? ¿Cómo busco un trabajo en esas áreas? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, voy a explicarles en detalle. Voy a colocar esto nuevamente en inglés porque creo que entendamos bien lo de los gnocchi y los tiers. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Voy a explicarles a ustedes cómo ustedes pueden buscar una oferta de empleo en estos rubros. Y se van a dar cuenta que no es nada más nueve rubros, sino que hay muchísimos más. Empecemos. Voy a agarrar este, The Laborers in Fish and Seafood Processing. Y voy a abrir una nueva ventana en Google. Y voy a, literalmente, pegar el título. Y me va a aparecer de inmediato el gnocchi que equivale a ese puesto de trabajo. Ahora, algo que interesante es que ustedes van a bajar aquí. Estamos en el tier 95107, que es el gnocchi que está respaldado por Quebec. Cuando entramos a ese gnocchi, vamos a la parte que dice All Examples. Y en All Examples vamos a ver una cantidad bastante grande de puestos de trabajo. Todos estos puestos de trabajo son los puestos de trabajo que pueden entrar en la residencia permanente. Por lo que si usted consigue un trabajo que se llama Fish Plant Laborer, ese trabajo va a contar para la residencia permanente. Pero si usted consigue un trabajo limpiando la planta, quizás no cuente. Es muy importante saber que el tier entra. Vamos a hacer un ejemplo ahora con el de Specialty Cleaners, que me llama la atención ese puesto. Entonces, vamos a colocar aquí. En Specialty Cleaners, vamos de nuevo a Google y buscamos cuál es ese Specialty Cleaners. Entramos a Estadísticas Canadá. Y vamos a ver que Specialty Cleaners, que es el 65311. Sí, señor, es ese mismo. Entonces, todos los títulos que entran en ese puesto están aquí. Si yo consigo, por ejemplo, miren la cantidad de trabajos que hay. Si yo consigo un trabajo de Window Cleaner en la provincia de Quebec, ese trabajo cuenta para la residencia permanente. Entonces, tengo que buscar un trabajo en una empresa que me encuentre para limpiar ventanas. Window Cleaner cuenta para la residencia. También, Tank Cleaner, limpiar tanques. Steam Cleaner, personas que limpian steamers. Rock Cleaner, personas que limpian alfombras. Entra la residencia permanente. Es cuestión de que ustedes entiendan cómo navegar en el NOC. Vámonos con otro ejemplo. Vámonos en el primero. Que no me gusta eso, Industrial Butchers, pero bueno, forma parte de nuestra industria. Y el Industrial Butchers es la misma historia. Aquí están. Vamos donde dice Index of Titles. Y vamos a ver que todos estos puestos de trabajo cuentan para la residencia permanente. Entonces, vamos a enfocarnos aquí en este que vimos hace ratico de Rock Cleaner. Y vamos a irnos a la página de donde uno busca empleo en Canadá más normal, que se llama Indeed. Entramos a Indeed y colocamos Rock Cleaner. Y buscamos la oferta de empleo en Quebec. En la provincia de Quebec en general. Y vamos a ver que hay más de 25 empleos. Entonces, en ese momento, hay 25 personas que quieren que uno limpie alfombras. Cleaner. Neto y bajo ante empleo. Entonces, Window Cleaner. Miren, aquí hay uno. En Window Cleaner, en la provincia de Quebec, en esta empresa, Painting VCI, están buscando alguien que haga Window Cleaner. Y si ustedes buscan, de nuevo, en el TIR que les acabo de decir, de limpieza, Window Cleaner entra en la residencia permanente. Así que si ustedes aplican este empleo y lo consiguen, esa experiencia que ustedes consiguen cuenta para la residencia. Ajá. Tengo la oferta de empleo. Ya entendí, Indeed. Ahora, ¿qué más tengo que saber? Bueno, aparte de eso, necesitan saber que este plan pide que usted tenga más de 18 años para que pueda aplicar o 18 años. Si usted tiene hijos menores de edad, sus hijos entran en su aplicación tranquilos. Entonces, aparte de esto, la intención genuina de vivir en la provincia de Quebec, que usted tenga al menos un diploma de high school. Además de esto, que tenga una oferta de empleo elegible en la provincia de Quebec y que usted tenga, haya tenido, aquí es importante, haya trabajado 24 meses en un puesto de trabajo tiempo completo. Tiempo completo son mínimo 30 horas por semana, que sea el trabajo en la provincia de Quebec, que sea en un sector elegible, los que acabamos de ver, sectores elegibles estos. Además, que usted trabaje por una compañera que usted no es dueño ni tiene algún tipo de control, es decir, que usted sea socio o que sea de su pareja, no puede ser. Y que los 24 meses de experiencia sean conseguidos en los 36 meses previos a aplicar a la residencia. Es decir, si yo aplico en 2025, yo debe haber conseguido 24 meses entre el 2022 y el 2025. Además de esto, el sistema pide que usted tenga un conocimiento del francés a un nivel 7, level 7, y eso se demuestra en los exámenes de idiomas oficiales. Aquí les pongo la lista de exámenes oficiales para que los tomen. El nivel 7 es importante tenerlo, pero, por ejemplo, si, digamos, usted trabajó todo ese tiempo en español o en inglés, está bien. Usted puede hacer el trabajo en español o en inglés o en cualquier idioma, siempre y cuando, cuando usted aplique la residencia, usted tenga y demuestre un nivel de inglés, de francés, perdón, 7. Además de mostrar que tiene la capacidad para mantenerse el tiempo de ese residente permanente. Aquí es importante que la elegibilidad de la experiencia de trabajo tiene que ser vinculada con que ha sido ganada legalmente. Es decir, que usted estaba en Canadá con un permiso de trabajo válido, que el trabajo haya sido pago y que sea a tiempo completo, y que usted no tenga ningún tipo de control en esa compañía. Y básicamente, aunque parezca sencillo, aquí está la lista de exámenes reconocidos por el gobierno. Aquí está la lista exacta. Y aquí explica lo que tiene que saber hacer K-Financial Self-Sufficient. Y la capacidad económica es la que está aquí explicada. Les pongo la lista aquí por debajo para que la puedan ver. Es el elemento de elegibilidad económica. Y si usted trabaja en algún trabajo que no sea legal, por ejemplo, hay trabajos ineligible, ese trabajo no es elegible. Ahora bien, lo más importante de todo proceso en Canadá es conocer, honestamente, qué estoy haciendo si lo que estoy haciendo cuenta y sirve para la residencia y cómo me pueden caminar para conseguirla. Estar en la provincia de CRE con un permiso de trabajo abierto y no aprovecharlo de la forma adecuada es una tontería. Si usted, digamos, es pareja a un estudiante, su pareja está estudiando y usted quiere hacer algo para la residencia, póngase a trabajar o en un trabajo calificado para entrar por el PEC Trabajadores. Y si no consigue un trabajo calificado, evalúe una lista de esos trabajos. Lo triste que sucede es que hay personas que no saben nada de esto, se ponen a trabajar en una tienda cambiando neumáticos de carros, cauchos de carros, pensando que esa experiencia cuenta, se les acaba el work permit y luego es como que, ay, yo no sabía, es que yo nunca supe que esa experiencia no contaba. Ay, es que no sé. Entonces, ya ustedes saben que todos estos NOC que están aquí son los que cuentan para la residencia por este plan especial y que además ya saben cómo buscar para extender ese plan especial y ver ese NOC, todos los títulos que tienen de ejemplos, como les mostré antes. Y además de eso, también entender algo importante es que si no consiguen un trabajo en cualquier tier de estos que están aquí, otro tier no sirve. Entonces, si su tier o su experiencia de trabajo es 0, 1, 2 o 3, está bien. Entra por el PEC Trabajador. Pero si su experiencia es en un tier 4 o 5 y no está en esta lista de tiers que mostré, tristemente la experiencia que usted está acumulando no va a contar nunca para la residencia permanente de la provincia de Quebec. Por el plan de programa de inmigración piloto de Workers in Food Processing. Si usted está en esa situación en la que usted tiene una experiencia o una oferta en otro rubro y no sabe cómo conseguir la residencia permanente, hay un plan que es como el Express Entry Quebecoa que trabaja con puntos. Esa opción usted puede evaluarla, pero tiene que tener estudios de universidad, tener un nivel inglés avanzado, francés avanzado, experiencia laboral, una oferta de empleo válida y ver si los puntos le dan para el proceso de Quebec Skill Worker, que es el Express Entry Quebecoa. Pero si usted quiere que la experiencia que usted acumula en Quebec cuente para la residencia, esta es la vía adecuada. Para más información les pido que lean el link que está abajo donde está la información adjunta y si desean información en detalle, pueden mandarnos un correo o agendar una cita con nuestro consultor regulado en la provincia de Quebec, MIFI. Que estén muy bien, les mando un beso grande. Chao, chao.